Y volvemos una semana más al rincón verde de la mano de Javier Carela, nuestro colaborador de Agrojardín. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Alicia. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy, como siempre, traigo un montón de cosas, algunas de las cuales algunas veces no hablo. Te traigo algo muy bonito aquí en la mesa, por lo menos te voy a adornar la mesa. Sí, exactamente. Luego me enrollo como una persiana y a veces no da tiempo a hablar de lo que traigo, pero es igual, por lo menos adorno a la mesa. Y si nos siguen después en el vídeo que se está grabando, pues entonces quedará muy bonito. Si nos da tiempo al final, daremos esta recomendación. Pero hoy se me ha metido en la cabeza meterme en un jardín. Nunca mejor dicho. Claro, para un jardinero que es nada mejor que meterse en un jardín. Pues voy a hablar de algo que hace prácticamente cinco días no tenía ni idea. Y es que eso es precisamente lo bonito de la pasión que tengo con la naturaleza. A mí, pues como saben nuestros oyentes, pues me encanta la naturaleza sobre todo. Sí, te gusta. Algunos de ellos saben que mi gran pasión es la botánica, son las plantas. Pero yo ya hace tiempo que me he dado cuenta que en realidad lo que me gustan no son las plantas. Bueno, también las plantas, ¿no? Pero lo que me gusta sobre todo es investigar. Es el gen explorador que lleva uno ahí dentro. Es el gusanillo ese que siente cuando sale al campo y va buscando cosas nuevas. Y ese fan exploratorio es lo que te llena un poquito las salidas al campo y lo que te hace feliz, ¿no? Entonces, este fin de semana, pues aprovechando que ha sido un fin de semana largo y un poco raro, con buen tiempo, pues como la botánica está un poquito de capa caída, el frío, pues la adormece. Siempre hay cosas que ver, ¿eh? En botánica, afortunadamente, como en algunas otras cuestiones de la naturaleza, pues siempre hay cosas interesantes que puedes echarte a la boca. Pero, claro, en invierno y más en el mes de diciembre eso es un poquito más difícil. Y he aprovechado que este otoño pues está siendo pues lluvioso, está siendo un otoño un poquito especial en cuanto a humedad en el campo, sobre todo en esta zona tan seca nuestra. Claro, si uno visita a Lledos del norte o se va... Más humedad, claro. Sí, claro, pues siempre puede encontrar más cosas en cuanto a lo que quiero hablar, que es un poquito de hongos, ¿no? Los hongos que, pensando en que el de otoño está siendo muy lluvioso, pues están saliendo y como yo tengo mis archivos fotográficos y hago mis prospecciones y me encanta encontrar cosas nuevas, pues digo, qué ocasión más buena para encontrar hongos nuevos para mi colección de hongos. Y así he salido este fin de semana, dos o tres días, un par de días más en serio, buscando hongos nuevos que fotografiar y he encontrado alguna cosa pues espectacular. Bueno, nos trae unas fotos, cuanto menos curiosas. Me lo he pasado, Pipa, ¿qué quieres que te diga? He encontrado unas cuantas cosas nuevas, sobre todo para el término de Alcañiz, que es donde me he movido, he preferido apretar más en un sitio más pequeño, si no abarcas mucho, aprietas poco, y he encontrado cosas nuevas que no había visto nunca, estoy encantado con el fin de semana, se me ha dado bastante bien, pero sobre todo he encontrado una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es el jardín del que estoy hablando, que es el que intento hablar, que son un tipo de hongos, dicho sea de paso entrecomillado esto de hongos, porque en realidad cuando he investigado un poquito más, aunque aparecen en muchos archivos fotográficos de colecciones de hongos, pues últimamente no está muy claro dónde ponerlos, que son unos hongos mixomicetos, muy extraños, que en realidad tienen muy poca apariencia de hongos. Te he traído aquí unas cuantas fotos para que las veas. Parecen como piedra. Sí, tienen un aspecto de piedra, esta fotografía está muy ampliada, en realidad el hongo que más me ha llamado la atención, el nuevo que encontré y el que ha dado pie a preparar este programa es este, que se llama Badia Finis, que es un mixomiceto bastante extraño. La fotografía hace referencia a los carpóforos o los cuerpos que ya están llenos en su interior de esporas, a punto de estallar y de diseminar millones de esporas de un solo ejemplar, aunque tratándose de un hongo tan extraño, pues su ciclo vital es cuando menos curioso. A mí por lo menos me ha enganchado el estudio de esta Badia Finis, de este mixomiceto, durante este fin de semana, porque aprovechando además que el día es tan corto a las 6 y ya parece que tienes que retirarte un poquito, pues ya te da tiempo a mirar cosas, a viajar en internet, a investigar, y hoy nos lo pone esto de internet tan fácil como que accedes a un montón de información con realmente poco esfuerzo. La Badia Finis, pues es un mixomiceto que tiene varias fases a partir de una espora que se desarrolla en una pelotita de color. Esta que tenemos aquí, la Badia Finis, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas Badias, hay muchísimas mixomicetos. Parecen como piedrecillas negras. Pero antes es como una masa gelatinosa de color amarillo. Paso por diferentes fases, claro. Otro ejemplo, y es una fase que se llama de plasmodio, que es una cosa un poquito difícil de definir, porque en realidad es como una masa gelatinosa. Luego te hablaré, este concretamente, esta foto que te estamos enseñando aquí, no es exactamente la de Badia Finis, pero se le parece mucho. Es de otro hongo también muy interesante, que es un Pisarum polycephalum. Y son una masa de muchísimos núcleos, pero que no tienen paredes celulares. Entonces, el citoplasma, que si alguno recuerda un poquito lo que estudió la EGB, es lo que está dentro de la membrana celular. Pues estos organismos que son últimamente adscritos al reino de los protistas no tienen paredes celulares. Entonces, son una masa bastante voluminosa. Puede ser una masa que tapiza una zona considerable, pero no tiene paredes celulares. Entonces, no está claro que no sea solamente una célula célula. Como bastante así homogénea, ¿no? Claro, es una sola célula con muchos núcleos. Polinucleada, ¿qué pasa? Esto tiene una grandísima ventaja. Aunque solo sea una célula, simplemente si desaparece una parte de la misma, pues tiene otros núcleos en la zona que pueden hacer crecer al organismo. Y, sobre todo, también tiene una característica que es muy poco conocida y muy poco asimilada a lo que tenemos entendido por órganos inferiores o por hongos, y es que se mueve. ¿Cómo se va a mover? Se mueve, señores, como la Tierra. Sin embargo, se mueve. Pero este hongo lo hace muy lentamente, pero es que esto es curiosísimo. A mí me ha enganchado. Yo no sé si seré capaz de transmitir toda la pasión que a mí este fin de semana me ha producido esto, que en algunos artículos divulgativos lo llaman, no lo voy a decir, vómito de perro. Es el hongo amarillo del vómito de perro. Y se han hecho con él. Buena pinta. Sí, en realidad. Con eso nuestros oyentes pueden hacerse la idea de cuál es la apariencia en realidad en el campo de esto, en zonas de hojarasca un poco húmedas, y cuando lo ves dices, uff, esto es una masa así como amarillenta un poco rara. Y encima se mueve, ya lo tiene todo. Y encima se mueve, señores. Pues este es el hongo amarillo del vómito de perro por su apariencia, que tiene su estética. Te voy a enseñar otra foto aquí de uno de estos hongos amarillos del vómito de perro, ya cuando está a punto de pasar de su fase de plasmodio a su fase de esporificación, donde se forman estos corpúsculos que después se llenan de esporas y diseminan las esporas por todo. La siguiente fase serían las bolitas. La siguiente fase a una fotografía que estoy enseñando aquí, que es como una masa gelatinosa un poquito extraña entre amarillo y blanco, es la fase de esporificación en la que se forman estas cápsulas llenas de... Pero en esta fase amarilla, cuando es francamente amarilla como la de otra foto que he traído aquí, que está cubriendo un hongo, se está alimentando de ese hongo, se lo está comiendo literalmente. De forma que he llegado a un artículo graciosísimo en internet, donde un investigador encuentra este plasmodio y lo titula Tengo una mascota nueva. Este investigador coge el pisarum, el pisarum policéfalum, que es familia de la abadia finis que he encontrado yo este fin de semana, es muy cercana, es muy parecido, dice, hombre, cuánto tiempo tenía yo, cuánto hace que tenía yo ganas de encontrar este plasmodio que me parece tan interesante, me lo voy a llevar a casa. Y descubre que en realidad se ha convertido en una mascota para él, porque como se mueve, él le prepara unas cápsulas de petri muy grandes, les prepara un fondo de agar para que se muevan muy bien, le proporciona humedad cubriendo la cosa con... lo pulveriza con un pulverizado con agua destilada, le ofrece las condiciones adecuadas y además le da de comer. Y le pone un hongo en una de las esquinitas de la placa grande de Petri que hace el plasmodio... Ir a por él. Ir a por él, tranquilamente, con su paso despacito, se va a parar al hongo y se lo come. Bueno, pues como una mascota. Cuando ya está medio a digerir, pues él ya le pone otro honguito en la otra esquina y el plasmodio, pues poquito a poco, se va a hacer hongo y se lo come. Y él también se divierte, no viendo cómo se mueve. ¿Eso qué es? Eso es una mascota. Pues sí. Entonces, hay gente para todo. Hay gente que tiene perros, otros gatos. Pues estos investigadores tienen plasmodios en casa. Además, plasmodios asemejaos a que a vómitos de perro. Bueno, un completo. Es un completo y es muy gracioso. A mí me parece un artículo fabuloso. Pero más allá de estas bromas, estos plasmodios han dado pie a investigaciones interesantísimas. Ten en cuenta que estamos hablando de organismos que llevan en la Tierra la friolera de 500 millones de años. Hay que decirlo esto lentamente. 500 millones de años, eso es... Vamos, se te escapa. Es una barbaridad de tiempo. Esto a mí sí me recuerda cuando empezábamos a hablar en euros, hablabas de millones de euros y todavía no tenías en la cabeza que era aquello. Pues los 500 millones de años son muy difíciles de que nos entren en la cabeza. Pero voy a poner ejemplos. Los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace 250 millones de años. La tercera parte que hace que aparecieron los plasmodios y los mixomicetos del estilo de la Abadia finis. Y desaparecieron desde luego hace 200 millones de años. El hombre apenas se puede llamar hombre desde hace unos 2 millones de años. El género homo yo creo que apareció hace 2 millones de años y los primates hace 2 millones y medio de años o 5 millones de años. Tú fíjate en qué comparativa... Si los primates aparecieron hace 5 millones de años y los plasmodios aparecieron hace 700, hace 500 millones de años, si han tenido tiempo de pasar cosas en este planeta. Esa resolución es muy interesante porque ¿a qué nos lleva? A que efectivamente estos organismos están muy bien adaptados a la Tierra. Están adaptados bien, no lo siguiente. Y encima ahora les damos de comer. Claro, claro. Ten en cuenta que eso es una cura de humildad para los humanos que nos creemos el centro del universo, que somos como muy importantes, tenemos un cerebro muy evolucionado. Pero, cuidadín, que los que llevan 500 millones de años en el planeta son los plasmodios. A ellos les han caído meteoritos, les han caído glaciaciones, les han caído épocas tórridas y lo han superado todo. Cuidadito porque nosotros somos mucho más frágiles y no estamos tan evolucionados como los plasmodios. En cualquiera de estas se nos cae un meteorito o hay una sequía o lo rompemos nosotros y el planeta se nos viene abajo. ¿Pero los plasmodios? Los plasmodios seguirán ahí. No te preocupes que los vómitos de perro, aunque hayan desaparecido los perros o incluso los hombres, permanecerán en el planeta. Y esto es una cura de humildad hacia cómo tenemos que comportarnos con respecto a todo el entorno que nos rodea, incluso a esos vómitos de perro que vemos sobre la hojarasca de un bosque bajo Aragonés. Bueno, desde luego que ha dado mucho esta visita tuya al monte. Podría seguir porque es que la verdad es que este tema me lo he empollado este fin de semana. Vienes con la chuleta y todo, un montón de fotos. Hay experimentos en cuanto a que se han cuestionado los conceptos de inteligencia gracias a estos plasmodios. El concepto de cerebro y de inteligencia ahora mismo está cuestionado en cuanto a que estos plasmodios son capaces de aprender, son capaces de recordar. Se han hecho experimentos graciosísimos con laberintos por los que el plasmodio es capaz de reptar y alcanzar una placa de pétrico, un alimento al fondo. Experimentos como que cada media hora se les inocula un fuego y entonces ellos se vienen abajo y cada media hora se les hace y después ellos recuerdan y se vienen abajo antes de esa media hora y recuerdan el tiempo. Bueno, cosas muy interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acercado un poco a este mundo tan extraño y a la vez interesante. Muchas gracias, Javier Carell. Gracias de ti, Alicia. Gracias, Javier Carell.